Música Evoquemos ahora la visita de Isabel II de Inglaterra a Baja California Sur. La reina y el príncipe Felipe estuvieron en Baja California Sur del martes 22 al jueves 24 de febrero de 1983. Fueron sus anfitriones el gobernador Alberto Alvarado Aramburo, su esposa María Teresa Soto y el republicano pueblo de Sur California que de manera muy democrática tuvo oportunidad de ver y saludar multitudinariamente al menos una vez a representantes tan prominentes de la nobleza británica. Antes de su llegada al Puerto de la Paz en el yate Real Britania, los visitantes habían estado en Acapulco, Guerrero, Lázaro Cárdenas, Michoacán y Puerto Vallarta, Jalisco atendidos por el presidente Miguel de la Madrid y la señora Paloma Cordero, los respectivos gobernadores así como sus comitivas y familiares. Los distinguidos huéspedes arribaron al muelle fiscal de la capital del estado a las 10.30 horas del día 22 y en una lancha del Britania se trasladaron al muelle de turismo donde los esperaban el gobernador, su esposa y la comitiva oficial. Luego de las salutaciones protocolarias, develó la reina una plaga conmemorativa de este acontecimiento y todos subieron a los autobuses que los condujeron a la catedral, donde los soberanos recibieron la bienvenida de la población ahí congregada. Curioso caso de la gobernadora suprema de la iglesia de Inglaterra, anglicana, desde 1534 por el sisma que provocó su antecesor Enrique VIII recorriendo un templo católico, lo cual confirma que todo es posible en La Paz. De ahí a la residencia del Caimancito, cuando era orgullo de los paseños, donde este cronista efectuó la descripción de algunas maquetas con muestras, a escala obviamente, de la arquitectura misional californiana. Ahora cabe preguntarse a dónde irían a parar esas obras que tanto impresionaban a las visitas de la Casa de Gobierno que dirigía con gran celo don Alejandro de Martínez. Desde 1999 se ignora dónde están muchas cosas del patrimonio de los sulcalifornianos que se custodiaban en los espacios oficiales. Del corredor de la Casa de Trabajo se pasó a una comida privada. Para regocijo de quienes gustan de estos detalles y a propósito de la amable anfitrionía que sabatinamente nos concede el sarape, diremos que el menú consistió en crema San Germán, chicharos, papas y mantequilla, filete guaycura, pescado, dulce regional, guayabate y queso naturalmente, café y vino blanco calafé. Ahí el gobernador entregó a doña Elizabeth una reproducción del escudo real elaborado en concha por el prestigioso artesano esteriteño Vicente Moreno Cachente, que la reina agradeció y acordó instalar en sitio especial de su embarcación, que los dignatarios abordaron enseguida para dirigirse a la bahía Ojo del Liebre, a donde llegaron el día siguiente. Avistaron las ballenas grises y se despidieron. A grandes rasgos fue esta la secuencia de una visita inusual que se haya inscrita desde entonces en la memoria histórica de esta parte de México.